Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Legend of Keepers. Continuamos con la partida, estamos a la semana 34 del primer año de esta mazmorra, la mazmorra llamada Orgullo, en la que tenemos que ir un poco a moral y un poco a hielo, al menos así estamos yendo. Y nada, vamos a continuar. Tenemos ahí un entrenador al que me gustaría llevar a Viko para subirlo de nivel. ¿Y a quién más? Posiblemente a Ederick, como comenté en el vídeo anterior, porque es el personaje especial, aunque va a ser muy caro subirlo. No sé si lo haré definitivamente o no, pero bueno, lo podemos llevar por ver el coste que tiene. Voy a dejar fuera a... no lo sé, yo creo que... es que Ocelot va a ser muy caro. Ocelot no voy a subirlo todavía. No sé si más adelante. Frank, el pulpo también tiene una buena mejora de nivel 1, me gustaría ponérsela. Marcelo, Uciel... Uciel se puede beneficiar también de la mejora suya de nivel 1 que tiene. Camila quizás la podríamos dejar fuera, Juanra... Es que quiero subir a todo el mundo en realidad, quiero subir a todo el mundo. Voy a meter a Viko, temporalmente, y vamos así, yo que sé. Vamos así, no voy a tener dinero para subir a todo el mundo, ni mucho menos. ¿Cuánto vale subir a este? Son 400 lo que vale subir, ¿eh? Y lo que hace es aumentar el daño de aquí. Viko lo tengo que subir. Pues nada, Edric, no vas a subir entonces. Tú puedes ganar la pasiva esta que está bien, 10 de poder y 5 a toda la resistencia, es interesante. El tema de Frank, que el pulpo también gana una buena mejora, esto de aquí me gusta, voy a subírselo de hecho. Y me quedo sin poder subir nadie más. Nada, subió 2, simplemente. Vale, vamos a dejar a Viko un momentito aquí, ahora lo posicionamos. Terapeuta. No, terapeuta no me hace falta. Una vez que tiene tantos monstruos ya, eso es lo bueno de tener tantos. El terapeuta no es tan importante, ¿no? Vale, aquí me obligan a coger algo. O sacrificamos a Medievo para conseguir un Grial, que no me convence. O Salud, por el alquimista puede transmutar, por la piedra filosofal, puede transmutar un 150% de oro adicional. La sangre y las lágrimas se pueden transmutar entre sí con valores equivalentes, no me convence. Prefiero esto, el mascarón de Skyland, que de hecho puedo comprarlo. Todos los monstruos obtienen 3 bonus aleatorios en principio de cada combate. Esto está bastante bien también, es un buen artefacto. Santuario. No, voy a hacer un viaje de negocios. Nos vuelven a dar el cañón proteico. No me interesa especialmente. Supongo que voy a por un poco más de oro, llegaremos a Marlon a que nos pille oro y sangre. Recaudadores, vamos a pillar más oro aquí con un bocado. Esto es barato. Vale, y aquí tenemos ahora que tenemos un monstruo, haré por un maestro del centro. La cosa es a ver cómo lo hacemos. Vamos a colocar un poco esto, ¿no? Vico tiene que estar detrás. Nacho se puede quedar descansando, que entre Vico. Camila que se venga aquí. Raúl que venga ahí. David Campos que entre por Juanra. Y Ocelot que entre por Cristalmina. Y William que entre por Uciel, por ejemplo. Vale, así estamos todo el mundo descansando. Sí, creo que vamos bien así. Frank el Pulpo, aquí atrás. No, Frank el Pulpo tiene que estar delante. Realmente. Lo puedo cambiar por Medievo y que Medievo se quede descansando, ese puntito de motivación que le falta. Sí, ¿no? Aunque es verdad que atrás entonces no tengo nadie muy bueno con el físico. Voy a poner a Nacho. Vale, para tener algo de físico. Hemos dicho que este era, ¿no? Aventureros para el bonus maestro. Sí, vamos para allá. A ver, tenemos este que tiene armadura. Restorece moral. Este no es el primer ataque. Vale, tenemos delante fuego y delante aire. Fuego y aire. Podemos poner a Frank el Pulpo, supongo. Para fuego y aire. Y detrás aire, ¿no? Le podemos poner a Cosa 3 o a Moquito. Tiene todavía más resistencia al aire. Pero Moquito tiene menos vida. ¿Qué es mejor? ¿100 de vida y 20% resistencia o 60 y 50%? Supongo que voy a poner a Moquito. Mejor. Y en el centro... ¿Quién tiene algo de fuego y aire? Tú tienes fuego pero menos 25 al aire. Tú tienes menos 50 al aire. Supongo que Camila que mete más moral al de delante. Bueno, no. Pero este tiene la moral reducida. Es verdad, ¿eh? Tiene la moral reducida. Quizás meto este al menos para que le meta cansancio. Sí. Para meter un poco de cansancio, básicamente. Trampa. Metemos aquí la brisa... Ah, pero entonces el glaciar extraño no voy a beneficiarme de ello, ¿eh? Sí, pero prefiero la brisa helada. Para meter aquí ahora más daño de hielo al de detrás. Vale. Aquí, aire y fuego, como os he dicho. Aire y fuego. Edric tiene aire y fuego. Uno. Tú también tienes aire y fuego, Ocelot. Pues mira, te vas a poner tú aquí, Ocelot. Y... Sí, además estando delante rebotan los ataques. Mejor, sí, sí. Aquí hay Edric y Vico aquí detrás. Naturaleza. Uh, naturaleza están todos negativos. El bocado que va a pegar Vico va a ser importante. Va a ser importante. Ojo aquí al bocado de Vico. Y aquí... Tienen hielo decente, fuego también. Pero es que... Voy a poner esto, aunque yo creo que no me voy a beneficiar del daño. O sea, no le va a dar a él el bufo, me parece. Estoy casi seguro de que eso no funciona así. Pero bueno, al menos se come algo de daño de hielo en área. Es verdad que ahora tenemos el mascarón, no me acordaba. Va haciendo... Uh, qué poco daño le hago, ¿eh? Qué poco daño le hago de todo. Le haré eso igualmente. Al menos le meto el cansancio. Pero no le he hecho prácticamente nada. Y esto tampoco, ¿eh? Estoy por ir al de detrás. Estoy por meterle daño desmoralizado al de detrás. Ah, mira, tenemos también espíritu del fuego. Vale, no había fijado. No, por delante sí le podría haber hecho daño con el espíritu del fuego, ¿eh? Vale, se quita... Uh, se mete el espíritu del hielo él. Pues nada, nos mata, no. Aguantamos con esto. Perfecto. Pues metemos aquí escudo. Ya me entra. Le metemos un poco al fuego a todo el mundo. Este personaje me gusta muchísimo. Es la armadura. Y vale, evitamos ya su ataque. Ya tiene efecto eso. Nada, le tiramos aquí aunque sea eso. Yo que sé. Y con este le voy a meter el miedo por meterle el fuego al de delante un poco. O sea, ya tiene fuego, pero por méterle más. Un momento. Ah, los ataques que causen daño. Mierda, que el de moral no le afecta a eso. Vaya. Pues nada, bastante mal esta primera parte, ¿eh? Al de atrás no vamos a poder matarle, pero vamos a hacer mucho daño ahora con las aguas del estige, ¿no? Casi lo matamos. ¿Podemos atacar detrás? Bueno, este... Sí, de hecho el oceló ataca detrás. Y este ataca de manera aleatoria, ¿no? Que le va a atacar a este, creo. Oceló. Vale, lo mata, de hecho. Bien. Rebota a todos los héroes. Mira, ha ganado caparazón. ¿Por qué ha ganado caparazón al matar a ese? Porque esto lo ha ganado por el mascarón de Skyland. Pero ha ganado caparazón, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué ha ganado ese caparazón adicional? No tiene nada que le haga ganar eso. Y al matar a este no ganó nada. Ah, vale, no. No, lo que ha pasado es que... Vale. Creo que han perdido algo de moral. No, han perdido moral, pero yo porque he ganado el buffo. No, no tiene sentido. Estaba pensando en la mejora del amo, pero la mejora del amo lo que hace es que le mete de buffos a ellos, no buffos a mí. No he entendido por qué ha ganado eso. Vale, ahora lo entiendo. Por la pasiva de Ederick. A pico en bonos aleatorios 3 a un monstruo del grupo cada vez que adquieras un fragmento de alma. Por eso lo he ganado. Vale. Al menos ya lo he entendido. Vulnerable 1. No, porque lo van a perder. Justo le toca el turnador. No tiene sentido que el meta vulnerable les toca a ellos. Les meto con eso. A lo mejor tenía que haber puesto esto en el centro para que se comiese a Ocelot y no muriese. Sí, porque ahora va a morir, claro. Bueno, un festín. Date un buen festín. Contigo hacemos el dedo de... Es lo mismo, bueno. Aire tiene menos... Tiene menos aire que fuego. Perdón, que hielo. Pues le metemos aire. Aguanta, pero se lo come ahora este. Bueno. Ticos están vientos. ¿Qué vamos a hacer? Esa comida es dos legendarios, ¿eh? Resistencia en más 5. Agarra infernal más todavía. Aunque estoy usando el de hielo sobre todo. Creo que voy a poner resistencia en más 5 mejor. Más seguro por si llegan a la habitación del amo. Mercader no quiero ya en principio. Vamos a ir al médico. Vale, tenemos aquí otro entrenador. Aunque sinceramente no tengo mucho oro, ¿eh? Casi que puedo hacer el evento. A ver si hay suerte y nos dan algo de oro. Y aquí le hacemos otro entrenador. Vamos a hacer eso. Mira, esta de hecho es bastante buena. La píldora... La píldora esta no me gusta, ¿eh? Los monstruos situados atrás ejecutan un ataque adicional, pero pierden 20 de velocidad y empiezan los combates con menos 50% de salud máxima. A ver, dependiendo del combate puede ser bueno, pero por lo general no me interesa. A ver, lo bueno es que si se lo doy... Le subimos un nivel que a Edric, que este es caro de subir, ¿eh? Vamos a ofrecérselo. Le subimos un nivel gratis de esa forma. Viaje de negocios. Sí, viaje de negocios. Uy, la máscara del murciélago me encanta. No quiero prescindir el Frank el Pulpo, sinceramente, pero es que la máscara del murciélago es demasiado buena. Como para no pillarla. Vale, entrenador ahora. Vamos a ver a quién podemos subir. Edric ya lo tenemos nivel 2. Pico me gustaría seguir subiéndolo. Cristal Mino también le podríamos subir un nivel. ¿A quién más? Raúl... Raúl que ganaba. Ganaba, creo que armadura, ¿no? Con su pasiva. Medievo también es interesante subirle. Su pasiva es muy buena. Vamos a quitar a... William. Porque la pasiva de William era que perdían moral los personajes. Uciel también me interesaría subirlo. No sé. Vamos a sí mismo. Yo que sé. No puedo subir a todo el mundo. A ver. Ocelot subía esto. Vico subía este daño. Pero también sube poder. Sube 40 de poder que es mucho. Y por eso también hace tanto daño después. Voy a subir un nivel a Vico. Edric sube esto. Me gustaría también subir un poco a los tanques. Estas gentes son buenos. ¿Tú qué haces? Aplico uno de congelado a todos los héroes cuando un monstruo del grupo cae derrotado. No está mal, ¿eh? Cristal. Mira, vamos a subirte a ti. Y esto también para aplicar desmoralizado me gusta. Bueno, y este también. Que aplica dos de desmoralizado a todos los monstruos cuando él cae. Y gana más vida. Este también le da vida, en realidad. Son buenos los dos, ¿eh? Son buenos. Medievo. Medievo. Subir a Medievo. Vale, siguiente. Artefacto. Iré a por un maestro, supongo. Porque tengo cuatro artefactos y eso además nos da más oro. A ver, la cosa es cómo nos colocamos. Marcelo puede sustituir a David. William. Edric que se quede descansando, quizás. Juanra no te estoy usando mucho. Te puedo cambiar por moquito. Y así todo el mundo está... Bueno, voy a decir que todo el mundo está entero, no es cierto. Aquí estamos un poco cansados, pero bueno. De hecho, mira, voy a meter aquí a Nacho. Por si lo ponemos en el combate y pierda moral, después lo dejamos descansando. Y eso he aprovechado mejor el tema de la moral. Vale, vamos a hacer. Bueno, un momento. Cristalmina, ¿qué haces aquí? Cristalmina no tiene que estar aquí. Te cambio por Medievo. Cristalmina tiene que estar detrás, en lo suyo, ¿no? Marlon está fuera todavía. Vale. Vamos a hacer. Estamos llegando ya al final del primer año, ¿eh? No sé cuántos fragmentos tengo. A ver si los miro ahora. Tengo 31, tengo muy pocos. Voy a poder subir muy mal o muy poco el tema del ascenso, ¿eh? Vale, metemos Glacial Extraño primero. Para que los dos grupos de monstruos tengan esa mejora. Nos van a mover, ¿eh? Naturaleza detrás. Vale, solamente naturaleza detrás es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, en área, naturaleza y hielo, claro. Pero lo más importante, naturaleza detrás. Y como nos van a mover... Voy a poner a Nacho aquí. Voy a poner a Camila Histérica aquí. Hielo, 15%. Puedo meter a ti. Así, por ejemplo, para meter... O físico, que tiene un menos cinco. O meter moral contigo también. Sí. Algo así. A ver, naturaleza detrás ahora. Vico no tiene mucha naturaleza, ¿eh? Metemos a Cosa 3, quizás. Para aguantar el golpe. Metemos a lo mejor a Vico... Aquí. Hostia, pero es que esta gente son muy... No, tienen mucha resistencia a la naturaleza. Creo que Vico en este combate no va a actuar, ¿eh? Mejor fuego. Chris Termina puede venir bien. Aunque tiene menos 50 en la naturaleza, ¿eh? Esto va a doler, en realidad. Voy a meter a Ocelote delante. Para que reboten los ataques. Y... Puciel para meter hielo. O esta mete daño de aire. Aires son débiles. Vamos a meter a William, entonces. Son débiles al aire. Aunque tú tienes menos 35% al hielo. Te vas a comer el daño de este bastante bien, ¿eh? Pero bueno, venga. Vamos así. Y aquí pueden meter la brisalada. O podría haber metido el fuego, quizás. Ah. No sé subir la fundición. A lo mejor también la subo porque en sitios como este me puede beneficiar. Espera, me sale que está bufado el amo. ¿Sí que le afecta entonces al amo el tema del hielo? Me sale bufado, ¿eh? ¿Por qué le he quitado un poco de moral? Bueno, voy a meterle esto porque le meto el aterrorizado. Después Camila le va a pegar más daño de moral aquí. ¿Por qué le estoy quitando tan poco daño de moral? Me parece que estoy quitando muy poco. Hostia, los estados negativos que nos han metido ya en un momento, ¿eh? Tenemos muchos estados negativos. Voy a meterle un poco de sangrado a ese. Ah, que tenías tú el espíritu glacial. No había dado cuenta. Bueno, igualmente creo que... Bueno, no sé si le afecta al otro. Vale, tenemos aquí... Vamos a meter miedo. Sí, podría haber pegado seguramente el segundo ataque, ¿no? Ya no voy a poder, ya me va a matar. Ah, bueno, este tiene el manual del Berserker. Pero bueno, tiene el veneno igualmente. O sea que nada. Mala primera mazmorra, ¿eh? Muy mala. Aquí supongo que tiraré de moral porque el hielo este tío es 50%. Así que meteré la garril infernal aquí. No me está convenciendo nada cómo está yendo esto, ¿eh? Pero nada. Uf, el daño de Nárea. Metemos aquí todo el mundo de daño de aire. Ah, y además te hemos metido al fuego a todos, ¿no? Bien, bien, bien. Eso ha sido bueno. ¿Centamos a stunear? Vale, stuneado al menos esa. ¿Aguantas o mueres? Mueres. Mueres. Mierda. Va a morir esta ahora también. Han muerto los dos. Hostias, pues muy, muy mal. Vamos en esta mazmorra, ¿eh? Así que es stuneada al menos. Hemorragia, supongo que voy a meter aquí. Tendría que haber metido... Ah, he hecho mal. Le tendría que haber metido definitivamente aquí en la trampa de fuego. Porque ahora le podría meter la habilidad frente al fuego y después se comían ese daño. Vamos a ver si le ha afectado al Lord lo de la trampa. Ah, pues sí. Y además le ha dado seis. ¿Por qué le he dado seis? Te ha tocado mucho, ¿no? Vale, con un Damocles en principio mataré a los dos de adelante, ¿no? De hecho, no sé si mejor meter un... No, no lo mato, no lo mato. Sí, venga, me cargo con un Damocles en los dos de adelante. Conseguimos tener un poco de oro por la moral de ese. De hecho... Al menos venta al hielo. Me podría... Podría intentar matarlo por lágrimas. Lo voy a hacer. Para conseguir un poco más de oro también. Ya que nosotros estamos casi enteros de vida. Me da igual que me vaya haciendo un poquito de daño. No hace mucho. Hace solo 24. Y así conseguimos... Más lágrimas y más fragmentos de alma. Vale. 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 Aguas del Estije. Sí, vamos a subir este, el hechizo. De hielo. Tenemos muy poco oro, así que voy a hacer el evento, ¿no? El terapeuta no me hace falta. Vamos a hacer el evento. Otra vez los muslitos. Vale. Pues nada, entonces el siguiente evento va a volver a ser negativo. Y ahora tenemos bastante oro gracias a eso. Uy, tenemos también un curso. Tenemos un curso que me gustaría reservármelo, ¿eh? O sea, si me puedo ahorrar 250 de oro... O sea, si no los gasto, mejor. A ver, este es muy caro de subir. Pico lo podríamos subir ya a nivel 4, si queremos. David Campos. Marlon. Aumentaría... ¿Por qué ponen más 3 de moral ahí? Ah, vale. Eso es lo que gana está descansando. Vale, vale. Voy a poder meter a Marlon. ¿A quién? Es que no sé a quién sustituir para ver cómo subir. A Marlon por William. Y Moquito tampoco me importaría subirle un nivel, ¿eh? No sé. Tengo mucha gente, no sé a quién subir. Vale, a ver si me puedo quedar con 250. Vamos a subir a... ¿A quién? A Ocelot. Es que son 400. Lo bueno es que si subo a Ocelot y me sale para subir de nuevo ahora en el curso... Que me puede subir un legendario para subir. Nos parece bastante rentable en cuanto a oro, ¿eh? Recuperar una motivación cuando el Caracaballo ha roto un héroe, ¿eh? No es tampoco una muy buena mejora. Vico son 300, lo que nos cuesta. Y lo que hace es aumentar esto y también aumenta el poder y la vida. No, creo que Vico de aumento se va a esperar. Voy a subir a Ocelot, venga. A ver si no tenemos suerte. Y ahora me puedo gastar 200. 200, no puedo gastar nada más de 200. Con lo cual a ti no te puedo subir. Eh, a Cristalmina vale justo 200. Sí, voy a subirla quizás a Cristalmina, ¿no? Vale. Pues me queda así. Vamos a ver el curso aquí en que nos sale. Vale, Camila Histérica, dos niveles. Venga, voy a hacerlo. Hubiera sido mejor un legendario, pero bueno. Ha salido así. Eh, bonus maestro en este caso. Vamos a reorganizar esto un poco. ¿Dónde está el otro...? Aquí, Cosa 3, no te veía. Ocelot que se quede descansando. Edric que entre. Juanra que venga aquí. David Campos puede venir aquí. Marlon que descanse también. Y diría que estamos, ¿no? Así. Aquí no tengo físico, ¿no? Bueno, tú tienes 25%, tú tienes 30 de físico. Cristalmina tiene unas resistencias bastante buenas, ¿eh? Fuego, hielo y armadura decentes. Naturaleza y hielo en la mierda. Pero los otros dos son bastante decentes. Vale, vamos así. Todo delante, ¿eh? Físico, fuego y fuego delante. Uf, esto va a ser duro. Acá de grupo... Vale, pues sí. Sí que le afecta, entonces. Vamos a poner esto delante porque le afecta a todo el mundo. Ahora. Hemos dicho. Este inmune es hechizos del amo, ¿eh? Y este inmune es veneno. Fuego, físico y fuego. Especialmente a Cristalmina voy a ponerlo detrás con eso. Y aquí... Es más fuego que físico. Mira, Raúl. De hecho, Raúl te viene bien aquí. Para aguantar un poco. Quizás cosa 3. Pero cosa 3 que no va a hacer mucho daño. No sé si prefiero mejor, aunque los maten antes... Meter algo como esto. Medievo para meter... Voy a meter a Medievo a ver si suerte y le sale a él... El tema de... Y a este también. Medievo y Marcelo. A ver si le sale a uno de estos dos el tema del daño de hielo. Sí, a ver si sale el daño de hielo de la... La extra y podemos hacer ataques en área con hielo. Que son débiles al hielo menos él. Vale, sí. Lo veo con una idea. A ver si suerte no le toca al primero. Y aquí metemos brisa helada. Sí, porque además viene el hechizo después. Y aquí... Vale, hemos dicho que cristalmina. ¿Meto a Vico? Aquí... Es que fuego y armadura es débil, ¿eh? A ver, quiero meter a Vico. Pero detrás. Y aquí meto a... El que sea va a morir igualmente del bocado de este, creo yo. Bueno, voy a meter este porque hace daño de hielo. O meto a Uciel para aplicar congelado al de delante. Que van a estar débiles con hielo. No, pero voy a meter a este porque creo que va a meter más daño al final, Ederick. Vale, vamos así. A ver, que busca... Busca toda la mazmorra si sale delante de la trampa. Está bastante bien, ¿eh? Uy, este no va a durar nada. No va a durar nada. Vale, un poco desmoralizado ahí. Aquí le ha salido... Vale, le ha salido a este el daño del hielo. Perfecto. Mete entonces... A un poco de moral en general. Y aire también a todo el mundo. Ah, vale. Calla, que tú tienes espíritu del fuego, ¿no? Genial. Genial. Vale, pues entonces van a tener fuego y hielo en área. Bastante bueno. Buen daño en el tiempo que tenemos ahí. Vale, este lo aguantas, pero el físico no vas a aguantarlo ya. Mira, llegas a actuar antes. Pues bajas la moral un poco. Ah, claro, ha recuperado 10% de vida porque ha perdido un fragmento de alma, ¿cierto? Pero no es suficiente, ¿no? No, no es suficiente ni de broma. Ahora te pega con ese y ahora te mete en físico y te mueres. Bueno, Raúl. Ha estado bien. Al menos ha aguantado un turno ahí. Ah, vela. Uy, nos sale... Espera, que nos sale este delante. Qué bueno que nos salga delante. Que es mejor. 35 hielo, 0 de aire. 40, 0. Creo que hielo le hago más daño a los dos delante, en realidad. Bueno, este ha aplicado un... Calla, que este ha aplicado un maluja aleatorio de 3. Voy a hacer esto para aplicar el maluja aleatorio a todos. Cansancio, ralentizado y 3 de desmoralizado. No está mal. Este objeto me parece buenísimo, la máscara de murciélago, ¿eh? Vamos a meter esto de nuevo para volver a meter en área... ...más hielo. Aquí vamos a meter otro maluja aleatorio de 3. ¿Qué le he metido? ¿No le he metido nada? No me he fijado, no le he metido nada, creo. O sí, supongo que sí, pero no he visto qué. Ahora, aguanta fuego, pero no tanto. Y tú aguantas uno de físico, tenés menos 25% de armadura. No aguantas. Ese golpe ha sido muy fuerte, de 84. Vale, pero entre... Ahora le metemos la debilidad al hielo y están todos congelados, cosa que está genial. De hecho, estoy por tirar aquí el hechizo de la moral, ¿eh? Porque van a morir ya mismo. Si le puedo quitar... Ah, no le quito. Digo, si le consigo quitar... Bueno, agarré enfriado. Voy a tener... Creo que no lo he tirado nunca, por verlo. Vale. Por lo menos lo vemos. Quería intentar quitarle algún fragmento de alma, pero no he podido. Resistencia más 5 en este caso. Vale, siguiente ya es el... El último, el fin de año, ¿eh? Digamos. A ver, ¿puedo subir alguien con entrenador? Un nivel de alguien. Vale. Voy a ver a quién puedo subir. Alguien que no sea muy caro. ¿Puedo subir Cristalmina al 4, eh? Aumentaría esto, su pasiva. Pero por otro lado, me gusta tener la gente como más equilibrado. Por si, por lo que sea, después vamos a un sitio y podemos subir a varios a la vez si tenemos mucho oro. Este sube 20 de vida. Es que tiene muy poco. Con 80 ya es decente. 60 es muy poco. Quizás lo suba, ¿eh? En el centro adquiere 20 de velocidad y detrás los ataques aplican aterrorizados, que eso tampoco está mal. Pero voy a subir un nivel a Authier, venga. Terapeuta creo que me da un poco igual. Bueno, no me da igual, pero tenemos monstruos para sobrellevarlo. No he entrenado nada todavía. Vamos a entrenar eso. Vamos a entrenar armadura y vamos a entrenar eso. Lo malo es que el siguiente evento va a hacer que dos monstruos se queden fuera, ¿eh? Bueno, son los dos de nivel 1. Vamos a ignorar eso. Se quedan fuera ellos dos. Voy a pillar aquí lágrimas. De hecho, me interesa pillar más lágrimas. Por 40 de oro, creo yo. Vale, campeón. A ver. Nacho, 20 aquí delante. William, 20 aquí detrás, quizás. David, bueno, ya está. Y Marcelo. Usted va a meter el Ocelot, ¿eh? Voy a meter aquí el Ocelot. Marlon que se ponga delante. Si me diebo que se quede fuera entonces, que está un poco herido, y metemos a David Campos. Aunque tenemos dos de estos. De hecho, voy a dejar a Marcelo fuera también para que se acabe de curar ese punto de moral que le falta. Vamos así, supongo, ¿no? Claro, y entrarán en la mazmorra. Bueno, a ver. Puedo hacer una cosa. ¿Quién quiero que entre en la mazmorra? Si meto aquí a Marcelo, me aseguro de que entre mediebo. Sí, pues lo puedo hacer así. Y me diebo que entre cuando muera alguien. El posadero. Hostia, el posadero no me gusta nada, ¿eh? El posadero no me gusta nada. Juego delante y aire detrás, y este es el más lento. Juego delante. Me gustaría meter a Marlon para darle velocidad a todo el mundo. Lo puedo poner atrás con el tema del aire, ¿no? Vamos a intentar meterle daño de moral a este, tío. Aunque este restablece el 25% de la moral. En serio, hemos tenido mala suerte. Porque este va a restablecer el moral a este si nos dedicamos a meterle daño de moral. ¿Quién tengo fuego? Estos dos, supongo. Pero no tienen mucho, ¿eh? No tienen mucho fuego. Le puedo meter cansancio. El más lento es este, ¿no? Sí. Le va a pegar hielo a él, a Nacho. No sé yo, ¿eh? No sé yo esto cómo va a salir. Y además el de atrás es resistente al hielo. Bueno, Vico... Puede aguantar aquí más o menos bien, ¿no? Esto puedes poner delante. Y ponemos a Crystal Mina en el centro. Vico no lo ha congelado cuando un monstruo... Claro, pero es que es cuando un monstruo cae derrotado. Pero es que quiero que este esté aquí para que se beneficie de estar delante y tener esos bufos que le da todo el mundo, ¿no? Hielo tiene un 20%. Bueno, va a tener el hielo reducido. Le puedo meter dos de congelado. A lo mejor... O intentar estunearlo. O meter dos de quemado a todos los héroes y los que tipo tienen menos del 75% de salud. Es que no sé si vamos a tener 75% de salud ahí. No lo veo muy claro este posicionamiento, ¿eh? Más lento es él. Crystal Mina. ¿Y si meto a Crystal Mina detrás? No, porque aire tiene poco, ¿no? Aire tiene poco. Edric. ¿Metería daño de hielo a alguien aleatorio? Aleatorio, que resiste el hielo. Ah, supongo que viene a entrar a meterle congelado. Este personaje lo odio, ¿eh? Para temas de físico yo creo que es el más complicado. Que no le saca... Vale, eso. Que no le saca el bufo a ese. Vale, hacemos esto entonces para meter a todo el mundo hielo. ¿Por qué? Pero porque tengo seis car... Ah, vale, porque... Vale. Uh, me han salido tres de este y tres de este. O sea, me han salido dos veces estos. Eso está bien. Metemos un empalar para pegarle un poco al de atrás también. Eh, custodio del tiempo es el más lento. Hostia, es que mal. El más lento era él. Precisamente el que no debería ser lento. Eh, vale. Pues entonces no podemos meter... Obviamente no hemos metido nada de... Ah. Aire tiene cero. Es que la moral no vamos a bajar nada. Voy a pegarle con eso. El problema es que ahora se curará. Ah, sí, pero claro. Este elimina... Si el malo es con menos acumulaciones va a eliminar la moral, ¿no? Vale, vale, vale. Y ahora se cura el maldito. Eh... Metemos aquí esto para meter más hielo todavía. Más hemorragia. Un poquito. De hecho, no sé si meterle incluso hemorragia con él, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. No, pero es que también hay que lo pegar al de atrás. Porque este se va a cobrar curando y si consigo matar al de atrás al menos... Vaya, este va a morir con el... Si ese no creo que aguante, ¿no? Creo que estamos todos muertos ya. Bueno, ese aguanta. Pero en cuanto le toque el turno ahora se muere. Porque le ha metido... Tiene congelado. Y ese también. Vaya. Vale, bueno. Al menos se lleva uno de hielo. Se va a comer un poco de daño aquí del hielo. Supongo que aquí tiraría el agua del estige, ¿no? A ver, ¿3 de vulnerable? Aquí es que no pego atrás. Bueno, puedo pegar atrás con el señor... O sea, con el liche, ¿no? Pero realmente... Sí, voy a pegar a hielo atrás. Para intentar matar a este. Vamos a tirar el agua del estige. Aparte lo silenciamos, ¿vale? Este entonces va a hacer que la habilidad... Bueno, claro, si alguien muere no se cure. Vale, sí, no está mal. Vamos a tirar aquí el brazo congelado. Para meterle a este... Ya que tiene la resistencia del hielo reducida. Aquí quiero atacar con hielo, ¿no? Eso es, para atacar al del centro con bastante daño. Y de hecho, si con... Si con... En el mod... Si con vico... Bueno, si sobrevive. Espero que sí. Vale, sobrevive. Si hace... Mira, tiene lo del fuego, ¿eh? Si hacemos ahora esto... De hecho, lo voy a hacer. Le metemos debilidad elemental, matamos al del centro... Y le metemos también fuego a todo el mundo. Fuego y hielo. Tiene las dos cosas, ¿eh? Tiene espíritu del fuego y tiene espíritu glacial. Vale, vale. Vamos más o menos bien, ¿eh? Esto lo que pasa es que se va a curar, pero... Vale, no se cura demasiado. Perfecto. Metemos ahora daño de hielo. Sí, hielo es más débil. Matamos al de atrás, además. Perfecto. Vale, se lo come, pero no muere. Vale, y un festín. Se da un festín vico con el campeón. Muy bien, muy bien. Ha salido bastante bien. ¡Uy! El caballero decapitado. Caballero decapitado no es malo, ¿eh? Están ante con creador que hacía. Los miembros de un grupo que solo contengan monstruos del mismo tipo. No, no voy a hacerlo porque ya estoy dividiendo un poco en monstruos de moral y monstruos de físico. Como encima divida por clases puede ser un problema, ¿eh? El caballero decapitado mete daño de aire detrás y moral y aplica todo aterrorizado. Y mete daño de naturaleza en área. Y se va curando. Los héroes que el caballero decapitado que mata vuelven a la vida en forma de fantasma. Lo puedo pillar. Lo que pasa que... Es verdad que no voy a subirle seguramente mucho porque no tengo ya dinero para subir a todo el mundo. No es malo. Es que el estandarte... Estoy mezclando los dos tipos de criaturas. Muchos. Me llevaré a este, supongo. Me llevaré a ese. Y le toca el nombre... Ah, bueno. Vale, vamos a pillar... Supongo que el de este. El de los invocados guerreros esqueletos. Para intentar que a lo mejor cuando lleguen aquí tengan congelados los enemigos o algo y se vayan sufriendo daño. Más continuamente, ¿no? Vale, tenemos ingeniería, mercadero, entrenador. Voy a hacer entrenador... Lo tenemos igual dos veces. Pues voy a hacer un mercader por ver qué hay. Vale, no me interesa nada. Y vamos a hacer un entrenador ahora, pero espérate. Que tenemos que poner el nombre a este, que le toca el nombre a Glangel Cloud. Héroe. Vale. Y a ver... Mira, ya está Camila de vuelta a nivel 3. ¿A quién vamos a subir? No tengo mucho dinero tampoco, ¿no? Si es que no tengo... Bueno, voy a ir así mismo porque no tengo mucho dinero. Al que sea que suba le va a venir bien. Ehm... Juanra sube armadura, sube vida, sube poder. Con esto aumentamos la mejora del hielo. Solo puedo subir a uno. Esto aumenta la velocidad, cosa que le es útil. Voy a subir la velocidad de Marlon. Ya no puedo subir nada más. Ay, había que un curso. No me he fijado. Podría ir al alquimista a conseguir oro, pero es demasiado oro. Voy a ir al evento a ver si suerte nos dan. No. Eh... No quiero un demonio. A ver, lo podría hacer porque tengo vida, pero no me hace mucha falta. Ah, no puedo ir al curso, lamentablemente. Mira, me dan oro ahora justo. Qué mala suerte. Aquí, que nos dan más oro. Eh... David, quédate descansando. Glangercloud, podrías entrar. Bueno, Uciel también se va a quedar descansando. Medievo puede entrar aquí. Cosa 3. Te puedes quedar descansando el puntito que te falta. Glangercloud, te pongo aquí. Te puedo poner aquí. Tiene mucha resistencia al aire. Aunque aquí aire tenemos bastante en este grupo, eh. Aquí también. Con moquito tenemos aire. Pero sí, podemos ir así. Creo que tengo demasiadas criaturas en esta partida. Y como no me ha tocado la bolsa, lamentablemente no estoy pudiendo subir bien a todo el mundo, ¿no? Regresar este al principio es muy bueno. Aquí se van a curar de vida, cosa que me viene mal. Nos van a mover. A ver, este ataca en área, este ataca en la naturaleza y el ataca delante de hielo. Pues... Hielo medievo, supongo. Y Juanra. La pérdida de almohada se reduce en un 50%. Vaya. Aquí hay dos descaparaciones al principio de cada combate. Hostias. Vale. Y este aplica 3 de debilidad alimentar al atacar. Joder, pues eso lo viene muy bien a este, que mete daño también de naturaleza, eh. Este va a ser chungo. ¿Cómo estás tú de velocidad? Eres más rápido que todo, excepto que este. Pongo que voy a meter a Marlon en algún sitio. De hecho, sería aquí. Para que no salga adelante. Intentamos meterle mucho daño de morrer al de adelante. Podríamos intentarlo, pero van a morir muy rápido. Marcelo es interesante y medievo también. Supongo que voy a poner estos dos. Para meterle daño de morrer al de adelante. Y aparte, los tres tienen ataque en área, por lo que la templación la vamos a poder aprovechar bien, creo. Los tres van a tener el... O sea, cualquiera de los tres va a poder hacer daño en área. Vale, hielo delante. Diría que Edric tenía hielo, pero veo que no. Cristalmina puede ser... Bueno o no, mejor ocelot. Que delante es mejor. Tú eres débil al fuego. Voy a meter a Cristalmina para pegar con fuego. Naturaleza soy resistente, así que creo que Vico no. Quizás a Edric. También son resistentes al hielo, ¿eh? Meto a este, a ver si naturaleza... Es que naturaleza son resistentes, hemos dicho. Uf, naturaleza es menos 50, tienes tú, ¿eh? Bueno, supongo que puedo meter aunque sea a Edric, ¿no? O a Vico... Ah, Vico mete muchísimo daño de naturaleza, pero es que son resistentes. Son resistentes, excepto... Claro, que le mete el segundo ataque primero. Si le mete el segundo ataque, sí podría debilitarlos bastante. Lo malo es que aquí el único que tiene ataques de área es él. Bueno, también podría poner a este con ataques de área. No lo sé. Vamos así, venga. No me acaba de convencer mucho... No, de hecho... Ah, bueno, ya no puedo cambiarlo. Iba a decir, voy a poner al otro para poner, si no, aquí al mod. Porque el mod suelto ahí puede ser muy bueno. Mira, también se beneficia la tumba. Ojo con eso, ¿eh? Que se benefician todos los lugares de la mamporra. Entonces esa trampa es mejor de lo que pensaba al principio. Vale, metemos un poco desmoralizado. ¿Quién ha ganado...? Vale, los dos habéis ganado el espíritu glacial. Vale. Uno por esto y otro por la trampa. Así que... Tú mete... Morragia. Un poco de morragia adelante. Vale, tú mete el ataque en área. Aunque tendría que haber atacado en área con este para quitarle la esquiva al de atrás, en realidad. Y aquí metemos... Daño de moral. Eso es. Ahí están todos también un poco ya con hielo, ¿vale? ¿Quién sale? No es el mejor. No es el mejor porque resistente al hielo. Pero voy a meter desmoralizado. Aunque después le vamos a aplicar resistencia al hielo. Voy a meterle esto. ¡Ay, me he equivocado! Quería tirar el brazo congelado. O sea, lo he dicho y le he dado a la otra habilidad. Porque como íbamos a meter debilidad al hielo, ese iba a llegar con hielo seguramente hasta ahí. Vale, esto es lo que quería tirar antes. Me he confundido. Voy a meter el manual del berserker, pero va a morir por el sangrado y por el hielo, lamentablemente. Para no dar velocidad a todo el mundo. Tú aguantas un ataque más de naturaleza, ¿verdad? Así que aguantas. Y el hielo no te va a matar, el sangrado espero que tampoco. Ah, bueno, que va a estar... Ah, es que no ha actuado todavía ese, entonces ya no. Entonces no. Pensaba que el monje había actuado ya. Esa curación duele, ¿eh? Vale. Tiene cero de hielo ahora el monje. Y este tiene menos 75, vale, pues... Muy buen daño. ¿Podemos pegar atrás? Sí, podemos pegar atrás con el... con Ocelot. Lo malo es que creo que este le va a pegar adelante con su ataque, ¿eh? Vale, de hecho, Ocelot tiene esto. Ah, vale, espérate, ¿qué es este? Está empezando en Ocelot. Si meto esto, le meto vulnerabilidad, ¿eh? Bueno, lo puedo meter... Vale, mira, como está... Una cosa, como está silenciado, no ha metido la esquiva. De todas formas, si le meto la vulnerabilidad, teniendo en cuenta que esté débil al hielo... Creo que es mejor hacer esto, ¿eh? Porque ahora voy a hacer el ataque de hielo y el trap va a morir igualmente. Solo que encima está vulnerable ahora a todo el mundo, ¿no? Eso es, ¿vale? Y además le mete también a todo el mundo hielo y gana... Gana fortaleza por este. Aquí metemos también fuego a todo el mundo. Eso es. Vale, está yendo bastante mejor de lo que esperaba... ...se manmorra, ¿eh? O sea, este segundo combate ha ido muy bueno. Nos han hecho mucho dan aquí, cuidado. Pero aguantamos, aguantamos. Ese se ha quitado, no me he fijado que se ha quitado. Pero será que se está muerto en el siguiente turno. Y ocelota aguanta. Sentencia o metemos... Con esto está muerto el monje ya, en realidad. Está chulo también las animaciones de este personaje. Y aquí supongo que el dedo de Caín que le hace más daño. Y ahora... Nuestra amiga Cristalmina se va a cargar con la ojo. Vale, no ha caído nadie de la segunda mamorra. La segunda habitación. Veneno no me interesa para nada. Voy a meter el altar monstruoso, pero no lo voy a usar. ¿Cuántas trampas tengo? No he prestado todavía ninguna trampa, ¿verdad? Nada, tengo seis. No he prestado todavía ninguna. Ingeniería, aquí hago evento. Dame... Quiero oro, ¿eh? Dame oro. Que quiero... Tengo muchos personajes que entrenar. Aunque las lágrimas también me interesan, ¿eh? Este es más de temas de moral. No es malo, pero no. Tengo muchos criaturas ya para meter a otro legendario encima. Voy a escanear cosas. Me sigue faltando un artefacto. A ver qué nos dan. El dan infligido por los monstruos a los héroes que tengan la salud al máximo aumenta un 100%. Lo que pasa es que el primer grupo... No suelo pegar demasiado, ¿eh? No es un artefacto especialmente interesante. Creo que voy a llevar a Nacho. Que nos da 216 de oro y 25 de lágrimas. Me parece mejor eso. Entrenador con una buena cantidad de oro, ¿eh? Una cantidad de oro interesante. Frank, que el pulpo ha vuelto ya que estaba fuera. Es que quiero subir a todo el mundo, gente. No puedo. Sinceramente, creo que el Rangel Cloud héroe no lo voy a subir porque es un legendario y vale muy caro. Y para eso subiría a Edric o a Ocelot, ya que está funcionando bien. Así que creo que lamentablemente... A ver, lo vamos a usar. Pero creo que no vas a subir de nivel 1, creo. Camila está en nivel 3. Ucel está en 2. David... Bueno, podemos cambiar a Marcelo por David. Que así también descansa un poco Marcelo. Marlon no lo voy a subir al 4 todavía. Voy a meter aquí por si subo a Ocel. Y creo que Raúl lo podría subir antes que William, a lo mejor. Vamos así. Voy a subir un nivel de la armadura poseída, que me gusta. Un nivel también de cosa 3, aunque este también es bastante caro. No puedo subir los dos. Ah, sí, sí puedo subir los dos. Edric y Ocelot los puedo subir ambos. Pero es verdad también que esta gente lo suyo, subirlos en un curso. Pero claro, ¿y si no me salen más cursos ahora? Venga, voy a subir los dos legendarios. Me quedo bastante tieso de dinero. Aquí tenemos bonus maestro, vamos aquí. A ver... Tú, Frank el Pulvo, vas a estar descansando. Camila podría entrar delante, por medievo. Blank el Crude podría entrar aquí. ¿William se queda afuera? Esa es la pregunta. Si se puede quedar fuera William, o lo meto por Blank el Crude héroe, a lo mejor. Aquí tengo... Este tenía físico, ¿no? 20%. Aquí tengo 25% de físico también, sí. Sí, vamos así. Porque además también así nos puede salir Blank el Crude héroe cuando uno muera, que no me importaría, sinceramente. Porque si me sale la primera mazmorra, este, por ejemplo, podría usar el ataque de aterrorizar. Si veo que me hace falta. Vamos así. Nos van a mover. La tumba sale aquí, vale. Nos mueven, nos meten detrás hielo. No, mentira. Este golpea a todos los monstruos. Vale, a todos los monstruos, a todos los monstruos hielo y delante físico. Bueno, pues entonces, cosa 3, ponte aquí. Para que aparezca uno de estos dos sitios. ¿Alguien más tiene físico? Moquito. Me sorprende muchas veces que, ya digo, no espero que un personaje del fantasma tenga físico, pero sí que tiene. Tú eres débil al hielo. Por lo que Uciel podría hacer un buen... Ah, pero la duración del malus... Tiene lo de la duración del malus se reduce en uno. Eso es bastante malo. Pero mira, voy a meter a Uciel... Voy a meterlo, sí. Porque estos dos hacen daño de hielo en área. Por lo que le van a hacer poco daño a él. Y... Delante, hielo y cansancio. ¿Puedo meter cansancio delante? Lo suyo sería que este acabara aquí delante, sería lo suyo. Vale, vamos a hacer. Aquí ponemos el glaciar. Y ahora, físico delante. 20%, 25%, 30% y aguantas también hielo. Vale, cristal mina. Me gustaría meter a Vico. Sí, porque son relativamente débiles a naturaleza. Puedo meter a Vico aquí. Y Ocelot. Si lo meto atrás es lo que sale un esqueleto cuando muere. De hecho, ¿puedo hacer que se coma también al esqueleto que sale de él? Posiblemente él. Yo creo que sí, ¿eh? Que funcionará así, ¿no? O sea, quiero decir... Este se va a comer a este primero. Después se comerá... En caso de que sea vivo, me refiero a Ocelot. Y Ocelot cuando muere saca un esqueleto. Por lo que también se lo podría comer un turno más, ¿no? Vamos a probar. Y aquí... Justo antes del boss... Voy a meter creo que el fuego, ¿eh? Porque son débiles al fuego. Este evita la primera trampa. Por lo que voy a evitar esa. Así que voy a meter la fundición. Porque este a lo mejor está ya muerto para ese momento, ¿no? Tengo a nivel 1 la fundición y la estoy usando. Para que se ponga adelante... Cosa 3, por favor. Vale, perfecto. Mira, le ha salido este lielo. Pues entonces voy a usar su segundo ataque. Mejor que el primero. Y voy a usar el otro. Pero este es mejor. Ahora. Porque ya mete el hielo de base. Contigo metemos un vacío interior. Claro, solo mete uno de cansancio, ¿cierto? Es que lo de los valores reducidos me fastidia, ¿eh? Ah, y este no mete debilidad de mental. Es que también duele. Ah, por la... Ah, por la ralentización no va a poder actuar Cosa 3. No puede actuar. ¿Quién sabe? Mira, pues sale precisamente el que hemos dicho. Vale. Eh... Meto daño de área. Mira, mete el daño de área de naturaleza. Esa habilidad además no lo habíamos visto. Y se cura, ¿eh? No está mal. Lo que pasa es que no creo que aguante. No va a aguantar. Además le ha metido esto. Bueno, sí. Un turno más sí que aguanta. O sea, te lo ha ralentizado. Sí, pero sigue yendo antes. Perfecto. Metemos hipotermia para seguir aprovechando el tema del espíritu glacial. Ahora que se cura este un poco, aunque va a caer, no se va a curar lo suficiente. Bueno, se ha curado más de lo que pensaba, ¿eh? No aguanta. Manuel del Berserker... Vale, pues este va a durar un turno más todavía, ¿eh? Porque tiene Manuel del Berserker. Bueno, de hecho, no muere en realidad. Para otra hipotermia ya hemos usado el espíritu glacial lo mejor posible. Y no, ya... O sea, ahora aguanta un golpe, pero vamos a ir con el arquero. Bueno, no ha estado mal. Esta primera parte no ha estado mal. Hemos quitado bastante vida. ¿Vemos a caer la trampa? Ah, vale. Claro, el buffo no era de la trampa. El buffo era de este. Este objeto es muy bueno, ¿eh? También el mascarón de Skyland. Es muy bueno. Tres de vulnerable. A ver, voy a pegar delante. Voy a meter putrefacción. Porque al de atrás le voy a hacer poco daño. No se... No ha ganado la... Ah, bueno, claro, la debilidad al hielo no la he puesto. Pero igualmente ha ignorado la trampa. Vale. Eh... Metemos... Claro, está atrás. Cierto, este no rebota ahora. Sí, pero le metemos ahí el daño. Tenemos espíritu glacial con dos de... Siendo muchas veces el espíritu glacial, ¿no? Como buffo. De esto. Del mascarón de Skyland. Ahora aquí vamos a meter el fuego, ¿no? Porque a esto le metemos a todo el mundo fuego. Porque con esto lo matamos, ¿eh? Pero con esto le pasamos el fuego al de atrás. Tío, pero es que no sé si es mejor meter el daño de hielo. ¿Por qué le mete tantísimo daño de hielo? Si este tiene resistencia al hielo 50%, ¿cómo está pegando tanto? No lo entiendo. Bueno, pues voy a usarlo. Ah, bueno, porque tenía vulnerable. A lo mejor la vulnerabilidad también se le ha aplicado a este. Vale, pues date un festín. Festín rico que te das ahí. Me gusta cómo muere este. Vale, sale un esqueletito aquí. Eh, festín no muere todavía. Oye, pone que le toca el turno... A ese hombre. Vale, ha hecho un crítico. Salía el dibujo del otro hombre todavía. Damocles. O las aguas del estige. No más todavía. Ocho de silencio metemos ahora, ¿eh? También es verdad que el Damocles es interesante porque le pegamos a dos. Creo que voy a subir Damocles, ¿eh? Porque hay veces que el héroe de detrás es resistente al hielo y no uso eso. Y el Damocles va a ser nuestra arma con nuestro amo una vez que lleguen ahí. Vale. Vamos a hacer una mazamorra más. Mercader. Bueno, da igual. Voy a ver si hay algo interesante. El verdugo esqueleto. No es malo, pero ya tengo muchos monstruos. Pagar 50 por 20. Vamos a apagarla. Terapeuta. Que nos dé uno de moral a todo el mundo gratis. Vamos a hacer aquí un entrenamiento y tenemos un campeón a continuación, ¿eh? Vamos a subir la fuerza. ¿Puedo subirlo todo? Sí. Vale, pues por eso hemos pillado las lágrimas. Y aquí el campeón. A ver. Marlon estrella bien que entrase. Más que nada porque nos da a todo el mundo también velocidad cuando él cae, ¿no? Nacho sigue fuera. Pues nada. Cosa 3 que esté ahí. Nos quedamos así tal cual. Bueno, Frank. El pulpo me gustaría que entrase también, ¿eh? Porque el tema de meter fuego es interesante. Este personaje es muy bueno. Aquí en Quito. A ver, tiene 60 de físico. ¿Podría quitar a cosa 3? Tengo naturaleza aquí. Tengo un poco de naturaleza. Es que tienes 30 y tienes aire. Sí, pero voy a meterle a él. Porque además fuego no... Bueno, también tengo. Pero sí, voy a cambiar a... ¿Cambio por David? Cámbialo por David. Me gusta tener un personaje de estos que me da seguridad. Y detrás nos quedamos así, ¿no? Voy a meter a Glanglerclaw por Raúl. Medievo no está adentro. Voy a meter a Medievo por un poquito. Por si no sale la trampa... Que Medievo tiene un ataque en área. Por si no sale la trampa al menos él podría aplicar el hielo en caso de que le salga a él el bufo del hielo. Vale. No me gusta que tenemos fuera a todo el mundo, excepto a David, con la moral completa. Esto significa que tenemos demasiados héroes. O sea, monstruos, quiero decir. Esbirros. Pero bueno, así ha salido la cosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? ¡Hostias! Esta era chunga. Esta elimina 3 acumulaciones de cada malus que tenga aplicado el druida al principio de cada turno. Esto es malo. Bueno, aquí seguro que al crecer extraño al principio. Pero esto es malo, ¿eh? Delante aire. Y aparte esta mete mucho. Y el daño infligido se reduce en 20% por cada malus que tenga. Vale, ¿quién detrás meterle malus? No, el daño infligido. O sea, el suyo daño infligido, ¿no? O el que le infligimos nosotros. Entiendo que es el suyo, el que se reduce. Aire delante. Recupera un 2% de la moral máxima de todos los héroes al principio de cada turno. Tú no tienes ataque en área. Me gustaría poner gente que tuviera ataque en área. Bueno, era medievo delante. Ahora veremos quién es más lento. Naturaleza, tú como estás, menos 15. Yo de naturaleza 20, en realidad. Venga, sí, voy a poner a Camila. Tiene naturaleza 20. Puedo poner a Medievo. No, a Frank. Voy a poner a Frank el pulpo en algún sitio, ¿eh? Él va a ser el más lento. Así que se va a comer el daño. Uf, se va a comer el daño de hielo de este. Se va a comer. Porque tiene 140 de vida. Estas resisten un 50% de hielo. Por lo que Uciel tampoco va a golpear demasiado. Es que tres acumulaciones de cada malus. Es que es mucho, ¿eh? Es mucho lo que se quita la tía esta. Lo suyo es meterle... A ver, el fuego sí que le puede hacer un buen daño. Creo que incluso así voy a meter a Frank el pulpo, ¿eh? ¿Hay alguien más lento que él? 30. 90, 110, 50, ¿no? Puedo meter a Cosa 3 aquí para que también le reduzca un poco el daño que recibe. Un 15% menos de daño. Le metemos daño físico a este. No me gusta demasiado esto, ¿eh? Porque además ataques genarias solamente tiene él. Estoy por meter a Medievo mejor que a... Que a Camila. Aquí eliminan acumulaciones de malus. Supongo que Brisa Helada. O... Metemos Fundición que le mete dos de fuego. Y el fuego se lo va a comer por este camino. Se va a comer las dos hostias del fuego aquí, ¿eh? El boss, o sea, el campeón. Y el fuego es proporcional. Creo que sí. Creo que no es mala idea meter aquí la trampa de fuego. Aunque después vamos a hacer menos daño aquí con el hechizo, claro. Pero bueno. Vale, aire delante. Pico. Pero pico no quiero que esté delante. Ocelot delante. Ahora necesito Residencia de Naturaleza. De hecho, tú ponte aquí... Lo malo es que, claro... Tú no vas a hacer mucho daño a ella de Naturaleza, ¿eh? De hecho, creo que no voy a meterte a ti porque es que resiste mucho Naturaleza a ella. ¿Hielo? Hielo tiene 45. Vale, voy a meter la Cristalmina. Pero es que tiene menos 50% Naturaleza. Eso va a doler. La cosa... Hay que meter otro que sea más lento de 50. Que no tengo. Bueno, tengo a Bico. ¿Aire? ¿Aire? Un momento. Puedo meter aire en área con Bico. La segunda cosa. Voy a meter así. Hostias, no sé yo, ¿eh? Siempre me da un poco de miedo cuando veo la mamorra después. La verdad es que suele ir bien. Pero esta me está dando mal rollo. Este campeón es uno de los más chungos también junto posiblemente con el... El tabernero, ¿no? El posadero. Ah, nos ha salido... Bueno, podemos meter el gol... Ah, no lo tengo subido de nivel. Mierda, no tengo el segundo ataque. Ah, bueno, calla. También ha salido este. Perfecto. Pues entonces aquí se podemos meter a todo el mundo. Un poco de hielo. Ah, solo va a aguantar un ataque. En serio, pensaba que iba a aguantar dos. Joder, el daño. Como pega. ¿Cómo pega? Vale, mete... Ha metido recompensa. Y aquí debe ir de resistencia a naturaleza. Metemos un poco de fuego a todos, que por eso te he metido a ti. ¿Quién entra? Vale. Haz eso mismo. Un poquito más de daño, pero... Nada, va a caer aquí ya, lamentablemente, el rendo de la poseída. Solamente me voy a meter fuego una vez. Madre mía, la hostia. Pues nada, pega aquí otra vez. Qué mal daño, ¿eh? O sea, vamos mal en realidad, ¿eh? Lo bueno es que no tienen curaciones. De moral sí, pero no de vida. Vale, ahora se va a comer... En este trayecto se va a comer dos veces el fuego. La del centro... Bueno, todos en realidad. Vale, 41 de daño, está bien. Agua de restige. Le meto un poco al de atrás. Vale, se eliminan todos los malos. Y a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a meterle un maluja aleatorio a todos. Sí, que además... Es verdad, además tenemos aquí el espíritu glacial con él. Sí, sí, sí. Hemos ralentizado. Metemos aquí debilidad elemental. Y con este vamos a meter fuego a todo el mundo. Muy buena aquí, Cristalmina, ¿eh? Esto vamos a meter fuego a todo el mundo. ¿Qué más hemos metido crítico? Perfecto. Ah, y además... Un momento, tenemos espíritu del fuego. Vale, ¿se está muerto? Este le ataca al mod, ¿no? Sí. Ah, pero Cristalmina va a caer ya. Ah, no, le ha atacado... ¿Por qué le ha atacado a Cristalmina? Era más lenta ella que el mod. Ah, qué raro. Mete esto. Sí, mete aquí el viento supersónico. Aguanta, aguanta. Ahí, Cristalmina. Perdón, aguanta a Vico. Metemos otro ataque de escenares. Vale, vale. Lo podemos hacer bien. Y ahora en la tumba, ¿a quién pongo? Meto a este mismo. No ha ido mal, Vico, ¿eh? No ha ido nada mal, Vico. ¿A qué eres débil? A aire. A ver, ocelot a lo mejor también se lo destroza con el aire, ¿eh? Posiblemente ocelot lo destroza con el aire, pero es débil en la naturaleza. No, voy a poner a Vico. Ah, mira, y además... Uh, gana el manual del Berserker. Esto es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo que gana el manual del Berserker. Está tirando todo el flato en la cara, todo el mal olor. Venga, ahora te lo comes después. Después de eructarle en la cara, te la acabas comiendo. Vale. ¡Uy, una muerte! Una muerte. De nivel 2, ¿eh? Aplica 5 a 3 a 3 a todos los héroes. Esto no está mal. Y el cebo... El cebo no es malo. Aplica multiacción. Lo que pasa es que... Ah, no. No va con la build, en realidad. No va con la build. Porque aunque le dé multiacción a la trampa que nos da hielo, ya a lo mejor seguramente habrá pasado una o dos más morras por el camino. Salas de combate, quiero decir. Ah, no lo veo. ¿La muerte para la primera habitación? O incluso para la... La muerte puede estar en las dos habitaciones, ¿eh? Me la voy a llevar. Lo que pasa es que es lo que digo. Tenemos demasiados monstruos ya. Tenemos demasiados monstruos. Vale, le voy a dejar por aquí, gente, que llevamos ya una hora. Y... Le voy a... Bueno, el nombre no le voy a poner todavía a la muerte porque se va... No se guarda la partida. Así que lo pondremos en el siguiente vídeo. Pero, a ver, vamos avanzando. No tan bien como antes porque ya digo que la build del personaje creo que está pensado más a moral. Y estamos haciendo un poco lo que el juego quería que hiciésemos con el tema del daño. Pero bueno, ahí vamos. Estaba viendo aquí el tema de los fragmentos de alma que tengo. Tengo 48. No me va a dar para subir... Seguramente no creo que... Creo que eran 80 y tantos. Cuando entras te dan algunos. Pero creo que no me va a dar para subir lo de poder tener dos personajes. Aún así creo que lo voy a hacer. Vendré aquí para que me den fragmentos de alma y aunque sea la segunda vez, iremos de nuevo al enterrador. Y ahí sí lo subiremos ya, quiero pensar, para tener dos. Vale. Pues nada, la gente lo ha dicho. Dejadme el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Legend of Keepers. Hasta luego, gente.